De amables, valientes y esforzadas califican sus compañeros de trabajo a las mujeres del Canal TRO. De parte de todo el equipo de deportes del Canal TRO queremos desear un feliz día a las mujeres, a todas esas mujeres berracas, trabajadoras, que siempre hacen lo mejor para sacar adelante una región. Este mensaje sobre todo va para los señores, tienen ustedes hoy la gran oportunidad de darle un beso, un abrazo y de manifestarle toda la admiración, el cariño que le tienen a sus mujeres. Para nadie es un secreto que gracias a ellas estamos aquí y en el canal sí que hay mujeres hermosas. A esas grandes luchadoras, forjadoras de sueños, de hombres y de mujeres del futuro. Para todas las mujeres del Canal TRO y de todo Santander, un abrazo muy especial de parte del equipo de producción. Un abrazo muy especial y que Dios las bendiga por ese representar, ese ser noble que son las mujeres.